Vamos a platicar temas de salud en el espacio de cada dos semanas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está con nosotros el doctor Arturo Hernández, quien es coordinador auxiliar de Prevención y Atención a la Salud en la Delegación Estatal. Bueno, el tema es, doctor, bienvenido antes que nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Por volvernos a acompañar aquí en Revista de la UNA. La vacuna contra el virus del papiloma humano, esta vacuna de nuevo cuño que se está aplicando a niñas y adolescentes en las escuelas, entiendo. Sí. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo van? Bueno, está indicado… Un poco primero, perdón. Sí. La importancia de esta vacuna, ¿no? Bueno, es solamente con recordar que es una de las medidas preventivas ya específicas para evitar la infección del virus del papiloma humano, que sabemos que a la postre puede ser causante de cáncer, ¿verdad? Tanto a nivel de la piel como de este cérvico uterino. Entonces, es una de las medidas específicas y el estarlo previendo, previniendo su infección mediante la sensibilización con la vacuna, pues obviamente que ahí estriba su importancia, ¿verdad? Ya que mediante esta vacuna se podrían evitar hasta un 70% los casos que a futuro pudieran presentar. ¿Es un virus de transmisión sexual? Efectivamente, es un virus de transmisión sexual, piel a piel, piel a mucosas, mucosa a mucosa. Es una infección superficial inicialmente, ¿verdad? Y bueno, ¿esto protege a las niñas por toda su vida? Sí, hasta ahorita se tiene ese conocimiento, aunque como usted lo dijo hace un momento, es una vacuna del nuevo cuño, entre comillas, porque ya tenemos algunos años usándola. ¿Su aplicación? Su aplicación. ¿Así o así, verdad? Pero sí, se está viendo cuánto duran los anticuerpos que pueden proteger a las personas. Y bueno, decidieron, como política de salud pública, que fuese a través de las escuelas esta aplicación. ¿Cómo está ocurriendo esto? Sí, efectivamente, pues es el lugar donde se puede localizar y tener a la mano a las niñas, a las adolescentes. En forma previa, el sector salud vio que el momento más adecuado para aplicarlas era por ahí entre los nueve, once años. Y bueno, si las niñas que están en quinto año de primaria tienen esa edad, creo que se eligió ese momento para visitar las escuelas y estar aplicándola en sus dos momentos, ¿verdad? Son dos dosis, se aplican dos, con diferencia de seis meses. Y bueno, pues recientemente acaba de pasar la aplicación de la segunda dosis, ¿verdad? ¿De este ciclo? De este ciclo, sí. La primera se aplicó en octubre, la segunda debería ser en mayo. ¿Ya concluyó la campaña? Ya concluyó las semanas reconocidas como semana de salud. Sin embargo, las unidades que les hizo falta cumplir la cobertura todavía tienen pendiente visitarla. De hecho, en la aplicación de esta vacuna, en este momento el Seguro Social está al 90%. Quiere decir que nos falta 10% de las que se vacunaron en octubre. Nos decían de algunas escuelas, bueno, pues de personas conocidas que decían que a mi escuela no han ido. Entonces, ¿puede ser que sea de este 10% que falta? Sí, efectivamente. Tenemos todavía este mes para completar esas vacunaciones que nos hacen falta y las niñas puedan quedar protegidas. ¿Qué pasa si no se toma la segunda aplicación? Si se hubiese tomado la primera en octubre, ¿nos pierde el efecto? Se pierde el efecto, disminuye sobre todo. Habría que valorar ya en forma individual al cuánto tiempo se puede volver a aplicar. ¿Las dos dosis otra vez? Se volvería a retomar, si es que no pasó mucho tiempo de los seis meses de la primera, para nada más completar la segunda. Si pasa más tiempo, entonces sí se tendría que revalorar, pues, toda la… iniciar el esquema otra vez. Bueno, y hay que decir que es una vacuna que en el sector privado de la medicina cuesta muy cara, ¿no? Sí, efectivamente. Sí es una erogación importante de parte del sector salud. Todas las instituciones se están manejando esta parte. Nos distribuimos las escuelas, tanto en el IMSS como en la Secretaría de Salud. Y, bueno, sí, la verdad es un gasto importante, pero yo creo que si lo comparamos con el beneficio que se puede obtener, pues, la verdad creo que está de acuerdo. Bueno, sobre todo para que las madres de familia, los padres de familia valoren importancia y traten de que, bueno, pues, sus niñas sean vacunadas y nos digan, bueno, les digan ustedes, les hagan saber o a través de los medios donde no esté ocurriendo, ¿no? Sí, efectivamente. Y sobre todo, pues, que podamos completar la información que tengan y sepan así con toda claridad cuál es el objetivo, ¿verdad? Y aunque se está protegiendo a largo plazo, pero, pues, de todos modos sí hay que completar esa información. ¿Buena aceptación de la población? ¿No se encuentran ahí de repente con gente que no quiere que vacunen a sus hijos? No, no, este, creo que hay buena aceptación en general. Creo que esa parte de la inquietud o del recelo por la aplicación de vacunas sí ha pasado. Creo que más bien ahora la población lo exige. Se entera que no le pusieron la vacuna completa a su niño, a los adolescentes y la reclama, la pide. Creo que eso es una buena parte de ganancia de la población, ¿verdad? Y cuando acuden las brigadas de ustedes a las escuelas, ¿explican también un poco? ¿Hay alguna tarea educativa para que las niñas sepan de qué se trata? Sí, bueno, inicialmente con los maestros y se debe hacer llegar la información a los padres. Y, pues, bueno, a las niñas obviamente se les informa de qué es para prevenir enfermedades. En este caso, aquí se tiene que completar con la información que se les esté dando sobre salud sexual y reproductiva, ya que, pues, fácilmente podemos hablar de enfermedades como la polio, como tosferina, difteria. Pero aquí estamos hablando de prevenir infecciones genitales, ¿verdad? Y que puede concluir en cáncer. Claro, y que a la posterior, cuando se inician las relaciones, pues pueda producir un cáncer. Entonces, creo que hay que llevarlo junto con ese complemento de información. Finalmente, ¿cuántas dosis se aplican en Guanajuato? El universo. No, no lo meto en un lío con esta cifra. La trae frescasita. Lo que tengo es la cifra que manejamos en el Seguro Social, ¿verdad? En el Seguro Social, sí. Si manejamos más de 15 mil, 15 mil 300 dosis. ¿Y saben qué porcentaje les toca a ustedes del universo de jóvenes y niñas y adolescentes? Bueno, esa es la meta que tenemos en el IMSS, ¿verdad? Y que tenemos que cumplir al 100%. ¿El resto le toca a la Secretaría? El resto le toca a la Secretaría, por ejemplo. Así es. Doctor, pues, muchas gracias. No, pues, al contrario. El doctor Arturo Hernández, Coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS. Y, bueno, si usted supo en mayo que fueron a visitar la escuela de sus hijas y aplicaron una vacuna, fue precisamente esta, la que previene el virus del papiloma humano, el VPH. Y si no han ido a la escuela, pues, hay que avisar al IMSS o a la Secretaría de Salud, me imagino. Sí, al IMSS en este caso. Tenemos que repetir la visita que hicimos en octubre. Muy bien. Doctor, muchas gracias. No, pues, al contrario, gracias a todos. Continuamos. Hay temas educativos. Vamos a hablar también de coaching y faltan los deportes. Más información. En un momento más, quédese con nosotros.